El Wolverhampton, donde milita el mexicano Raúl Jiménez, cayó por la mínima diferencia en su visita ante el Brighton. El único gol del encuentro cayó por conducto de Glenn Murray al minuto 48. Por su parte, Jiménez fue titular, pero salió de cambio al minuto 61 tras una discreta actuación.